Otro sabrá decir, ¿sabe que estoy medio desilusionado por las cosas que he vivido? Esta noche es un mundo santo. Va a meter nuestro corazón a una operación quirúrgica y ritual. Y usted va a salir con un corazón nuevo, porque el mundo te necesita con un corazón sano. Tu familia te necesita con un corazón sano. Tu esposo, tu esposa te necesita con un corazón sano, saludable. Tu familia, tus hijos, tu compañero de trabajo. Yo no sé usted, pero yo muchas veces cuando escucho a los hermanos de la iglesia contarme sus problemas como que, como que te van bajando así de a poquito. Yo amo escuchar a la gente, pero como siempre digo, cuando entro a la oficina, digo, tienen 10 minutos para contarme en 10 minutos todo lo que usted me tiene que decir. Porque si no lo hacen en 10 minutos, la gente dice, no, es que mi abuelita y que de repente apareció mi cuñada. ¿Y qué año, hermano? En el año 1987. Y nos damos cuenta muchas veces que hay personas que nunca han contado lo que han vivido. Y yo te quiero dar un consejo en esta noche, antes de pasar al momento de la ministración. Señor, sea lo que usted viva, lo que usted esté pasando, usted abra su corazón y acérdese al pastor, a la pastora, a los líderes y cuente lo que está viviendo. Si está luchando con algún pecado, que solamente lo conoces tú y Dios y nadie más. ¿Sabes qué? El ambiente del enemigo, el ambiente del infierno es la oscuridad. Mientras el enemigo se mantenga en la oscuridad, tiene poder sobre ti. Mientras aquello que está luchando está en la oscuridad, tendrá poder y autoridad sobre ti. ¿Por qué? Porque la oscuridad es el ambiente del infierno. Cuando una persona te viene y te dice, hermanito, te voy a contar un secretito que nadie sabe. Se mueve en lo oculto el enemigo. Pero nuestro Padre Celestial es la luz inamovible. Y él se mueve en su ambiente de gloria, de resplandor. ¿Usted me sigue aquí en esta noche? Cuando el ladrón entra a una casa y está en la oscuridad, para el ladrón crees lo mejor. Puede saquear, puede hacer lo que quiera. Pero cuando el ladrón está dentro de una casa y se le prende la luz, el ladrón queda detenido porque no puede hacer más que porque ha sido descubierto. Así mismo es el enemigo. Cuando nosotros aprendemos nuestro corazón y contamos lo que pasamos, lo sacamos a la luz y el enemigo pierde poder porque lo ha sacado de su hábitat, que es la oscuridad. Había una hermana que se acercó a nosotros a contarnos. Ella tenía una gastritis, una úlcera muy grande, muy fuerte. La úlcera comenzó a consumirla a tal punto que quedó como un palito. Y esta hermana venía y se hacía orar y caía en el piso. Se derrocaba por todo el piso, por todo el auditorio. Hasta que un día mi esposa, la pastora, la llamó al oficina y le dijo, Mira hermana, yo creo firmemente que Dios quiere operar su corazón y que Dios le quiere dar una salida. Y usted está sufriendo con esta úlcera por muchos años. Se está consumiendo. Y sabe que dijo esta hermana, sí, pastora. Y mi esposa le dijo, es el momento de contar lo que usted ha ayudado en el mundo por muchos años. Y esta mujer rompió el llanto, comenzó a llorar. Y mientras lloraba le dijo a mi esposa, pastora, yo hice un amor duro. No lo sabe mi esposo, no lo sabe mi familia. Solamente lo sabe Dios, el doctor, usted y yo ahora. Y en ese momento mi esposa comenzó a orar por ella. Y el poder de Dios cayó sobre ella, cayó bajo liberación. Pasaron los meses, se hizo un chequeo médico y le hicieron una colonia. Eso. Y ya no tenía úlcera. El Señor la había sacado. Porque ella abrió su corazón y contó lo que estaba pasando. Y sabe qué, ahora esa hermana es más cumplida que yo. Es más gordita que yo. Porque ella pudo abrir su corazón y contar lo que estaba pasando y viviendo. Y eso había lastimado su corazón muchos años. ¿Qué quiero decirte con esto en esta hora? El Espíritu Santo quiere operar en nuestro corazón. Porque el poder de Dios que viene en los próximos años necesita una generación con un corazón saludante. Para ser un canal de vida, de salvación, para muchas personas. El enemigo siempre usará una persona para lastimar tu corazón. El enemigo siempre usará una persona para destruir tu corazón. Y lo peor, que el enemigo sabe que usted no puede perdonarlo con su fuerza. Y lo peor, que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para mi mamá. Yo voy a pedir que los músicos pasen. Porque yo ya estoy entrando al final de mi mensaje hoy. De compartirte lo que el Espíritu Santo le puso en mi corazón para esta noche. Levanta su mano y declare conmigo, esta es una noche de liberación. ¿Lo puede decir más fuerte? ¿Lo puede decir más fuerte? Toque a que está a su lado y dile, esta noche Jesús va a romper cadenas.